La información fue dada a conocer por la secretaria del Buffet Directivo de la Cámara de Diputados, Miledis Núñez, quien hizo un llamado a toda la sociedad civil, en especial a las organizaciones, a participar de este evento. En la circunstancia número 2 será a las 9 de la mañana en el Salón de Actos del Liceo de Villarriba. En la circunstancia número 1 será a las 4 de la tarde en la Universidad Católica Norte de Estado. Este foro legislativo es con el objetivo de acercar la Cámara de Diputados a la ciudadanía. Es para que los municipios de cada provincia puedan expresar los inconvenientes legislativos que hay en la provincia o cualquier problemática que haya para el desarrollo de una comunidad o sector. NTN, Robinson Palanco.